Desarrollamos un taller que funciona los días sábados de 14 a 17 horas en el Centro Cultural San Bernardo donde trabajamos distintas disciplinas asociadas a la comedia musical, canto, danza y actuación y en este momento estamos preparando un nuevo espectáculo, hicimos encanto hasta vacaciones de invierno y ahora estamos preparando una nueva, una sorpresa Todo lo que estuvimos trabajando y esta nueva propuesta es para toda la familia en realidad es para chicos pero lo puede ver toda la familia Somos un equipo, no trabajo sola, todos los alumnos trabajan conjuntamente o agregando o sacando cosas, tema coreográfico, por hilo vocal yo me dedico casi exclusivamente pero todo el resto es muy democrático, trabajamos entre todos El taller funciona de forma abierta, pueden venir, probar, disfrutar de la clase y después pueden estar en el final o no, sea el requerimiento de la obra o a veces es decisión personal porque si no existe la finalidad no existe el incentivo para poder hacerlo entonces esto de saber que siempre a mitad de año o a fin de año hay una presentación creo que es parte del jugo, de la sal de esta actividad Acérquense al Centro Cultural San Bernardo donde van a ser bienvenidos donde van a poder aprender disciplinas nuevas Recuerden que esto pertenece a la Municipalidad del Partido de la Costa y es totalmente gratuito y que si recorren las localidades de otros partidos no pasa igual siempre las actividades son pagas acá son profesores de excelencia somos todos profesores formados y es una actividad gratuita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!